Hola, en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con matrices y vectores en LUA dentro de Coppelier-SIM. LUA dispone de varias clases para representar matrices y vectores. Dispone de dos clases genéricas que son matrix y vector que nos permitirán representar cualquier matriz o vector respectivamente. Además incluye clases específicas que usaremos para representar una matriz de rotación o una matriz de transformación homogénea o la posición de un punto 3D. El objetivo de esta presentación es centrarse en las dos clases genéricas, matrix y vector, mientras que las clases específicas las trabajaremos en otro vídeo. En primer lugar, dada una tabla de LUA representada aquí por un conjunto de valores t, t1, t2, etcétera, podemos asignar dicha tabla o los valores de dicha tabla en un formato de matriz o vector según se muestra aquí. Por tanto, en realidad, una matriz o un vector no son más que una tabla con datos numéricos almacenados, sobre el cual podremos realizar ciertas operaciones matemáticas a través de una serie de métodos o funciones. A continuación, veremos una serie de ejemplos que nos ayudarán a comprender cómo trabajar con estas clases. Aquí concretamente vemos tres ejemplos para poder crear matrices. El primero, con una matriz que se rellena con números aleatorios. En el segundo ejemplo, vemos un código en el que la matriz la rellenamos a partir de los datos de la tabla. Y en el tercer ejemplo, vemos cómo crear una matriz identidad. Si llamamos a la clase matrix o al constructor de la clase matrix y le pasamos sólo dos argumentos, nos creará una matriz de ceros, es decir, una matriz rellena con ceros, con las dimensiones indicadas. Existen otras funciones que pudieran ser de interés para crear matrices, como por ejemplo la función once, que rellena de unos los elementos de una matriz. Podemos multiplicar dos matrices utilizando el operador multiplicación o estrella o asterisco. También podemos utilizar sumas o resta de matrices con los operadores suma y resta e incluso podríamos realizar operaciones aritméticas con un escalar, lo que afectaría a todos los elementos de la matriz. Aquí vemos algunos códigos de ejemplo que os ayudarán a comprender cómo trabajar con las matrices. Podemos acceder de forma individual a los elementos de una matriz con los operadores corchete, cuadrado. Si no indicamos la segunda coordenada devolveremos la fila correspondiente de la matriz y si accedemos a un elemento que está fuera de la matriz, como por ejemplo es el caso del segundo ejemplo que muestro aquí en esta transparencia, en el que tratamos de acceder al elemento uno, cuatro, siendo esta una matriz de dos por dos, pues entonces nos devuelve nil, es decir un valor nulo. Mientras que si tratamos de acceder a una fila que no existe nos devolverá una matriz vacía. Para establecer el elemento o un elemento de una matriz, también podemos utilizar los operadores con corchete cuadrado. Podemos concatenar vertical u horizontalmente matrices, como podéis ver, obviamente las dimensiones de las matrices deben ser consistentes, de lo contrario esto generará un error y también podemos por ejemplo acceder a una sub matriz con la función o el método slice, a la que le debemos es pasar las coordenadas del primer elemento de la sub matriz, como veis aquí, el elemento dos, uno y las coordenadas del último elemento, en este caso el elemento dos, tres. De igual forma podríamos asignar a una sub matriz una matriz ya existente con la matriz o con la perdón, con la función assign. También podemos eliminar filas y columnas de matrices con los métodos drop call y drop row o asignar directamente unas filas o unas columnas con los métodos set row o set call. La transpuesta de una matriz se obtiene con el método T de transpose. Mientras que podemos calcular la inversa de una matriz cuadrada con el método de Gauss-Jordan con la función o el método inva. La librería matrix que incluye por defecto copelesim no incluye el cálculo de la matriz o de la sub inversa de la matriz. Sin embargo, esto es conveniente en muchas de las aplicaciones robóticas, ya que es habitual que tengamos que invertir en una cierta matriz, como por ejemplo la Jacobiana del robot. Por tanto, incluyo aquí un código que podremos incorporar siempre en nuestro script para calcular dicha seda inversa. Su uso es bastante sencillo y podéis comparar su correcto funcionamiento ejecutando el código que aquí os muestro. Al igual que las matrices, también podríamos crear vectores que no son más que matrices pero con una sola columna. Podemos asignarlos, crearlos o asignarlos de forma similar a como hemos visto anteriormente, porque de hecho se tratan como si fueran matrices, es decir que la gran mayoría de las operaciones que hemos visto anteriormente pueden ser aplicadas. Y pues por ejemplo podemos multiplicar una matriz con un vector, porque en el fondo es lo mismo que multiplicar dos matrices de las dimensiones adecuadas. Y existen también unas funciones específicas para rellenar, por ejemplo, en este caso un vector con un espaciado lineal, como por ejemplo lo que es el método Lean Space, pero también existen otros métodos como por ejemplo para establecer el espaciado logarítmico o geométrico. Bien, en esta presentación he introducido el uso de matrices y vectores en lua dentro de lo que es CoppeliaSim. Muchas gracias.